Hace más o menos una década la realidad virtual se veía como cosa del futuro. No era muy accesible y las experiencias disponibles eran escasas. Hoy en día, aunque sigue siendo una tecnología de nicho, ya llevamos por lo menos un lustro en el que se ha visto un acelerado crecimiento del formato, tanto con mejores visores como con videojuegos más avanzados. Sony ha estado ahí desde los primeros intentos por llevar la realidad virtual a las masas. El primer PlayStation VR fue una de las maneras más accesibles para sumergirse de lleno en el mundo del gaming en realidad virtual. Ahora, PlayStation da el salto generacional del formato con un nuevo visor. Ya lo hemos puesto a prueba y llega el momento de responder a la vieja pregunta. ¿PlayStation VR 2 vale la pena? Iniciemos con el hardware. PlayStation VR 2 sigue apostando por la conectividad por cable, pero nada que ver con su predecesor. PlayStation VR original requería el uso de una cámara conectada a la consola. Además de ello, necesitaba una unidad de procesamiento externa que tenía su propia fuente de alimentación. A esta caja llegaba un HDMI de la PlayStation 4 y salía otro para mandar la señal a la TV, además de que iba conectado vía USB a la consola. Era un cablerío y el proceso de setear una sesión de juego era demasiado engorroso, tanto que si no lo tenías en una estación fija junto a tu PlayStation 4, quizás ni te daban muchas ganas de jugar por todo lo que se tenía que hacer para conectarlo nada más. La primera gran mejora de PlayStation VR 2 es que nos podemos olvidar por completo de todo eso. El visor tiene un cable con terminación USB tipo C que va conectado a un puerto conectivamente ubicado en la parte frontal del PlayStation 5. Eso es todo. Sin fuentes de alimentación, unidades externas ni cables HDMI. Todo se reduce a este único cable. Es facilísimo conectarlo y comenzar a jugar o guardarlo cuando no lo usas, incluso transportarlo. El diseño del visor no es muy distinto del del primer PlayStation VR en sus dimensiones y su peso, con una construcción de plástico. El mecanismo de sujeción a la cabeza tampoco es muy diferente. Un aro ajustable se libera con un botón trasero para poder estirarlo un poco y colocarlo alrededor de tu frente y de tu nuca. Posteriormente, una perilla permite apretarlo para que quede justo a la medida de tu cabeza, distribuyendo todo su peso de manera uniforme para evitar el cansancio. En general, es un visor cómodo y ahora la almohadilla recubierta de polipiel que tenía el primer visor se sustituyó por una almohadilla cubierta por plástico flexible, un material que se ve mucho más duradero y que va de la mano con una de las novedades del PlayStation VR 2, el soporte áptico del visor. Al igual que el primer modelo, también se incluye un botón en la parte superior derecha del visor para deslizar la caja para atrás y adelante, lo que te permite acercarlo a tu cara tanto como requieras para tener una vista perfecta. El espacio en la caja es bastante amplio, suficiente como para usar anteojos con el visor puesto si lo necesitas. La máscara de látex que recubre los laterales del visor es un poquito más pronunciada que la de su predecesor y ahora cuenta con un diseño de acordeón para moldarse de mejor manera a tu cara y proveer un aislamiento más eficaz de la luz externa. También tiene muescas convenientemente ubicadas para que pase el armazón de los anteojos si los usas, otro punto a favor de su diseño. Cabe señalar que, a diferencia de su predecesor que podía usarse en ambientes oscuros, el tipo de detección de movimiento del PlayStation VR 2 con sus cámaras integradas requiere una habitación con buena iluminación, por lo que el rediseño de la máscara de los laterales para que no pase la luz a la caja era algo necesario para no arruinar la experiencia. Entre otras novedades de su diseño exterior destaca una nueva perilla en la parte superior izquierda de la caja, misma que permite ajustar la separación de los lentes. Un ajuste invaluable que no tenía su predecesor y que aporta mucho a la hora de tener una vista nítida de las pantallas. En la parte inferior tenemos un botón de encendido al centro, el micrófono del lado izquierdo y en el lado derecho un nuevo botón para activar el modo de transparencia que funciona exactamente igual al de MetaQuest 2. El modo transparencia consiste en que puedas ver en cualquier momento lo que te rodea gracias a las cámaras integradas. De esta manera no tendrás que quitarte el visor para encontrar los controles, acomodar cosas en tu área de juego, interactuar con los que te rodean o hasta contestar un mensaje en el celular. Finalmente, también conviene señalar que el visor también cuenta con un puerto para conectar audífonos sobre el soporte, mismo que se adapta perfectamente a los auriculares que se incluyen en el paquete, aunque puedes usarlo para conectar cualquier dispositivo con cable de 3.5 milímetros. Curiosamente, ahora no se cuenta con un botón de control de volumen, una decisión un tanto extraña y quizá criticable, pues ahora hay que ir hasta el menú correspondiente de la consola para hacer este ajuste y no nada práctico. La primera vez que conectas el visor aparecen en pantalla instrucciones claras y sencillas para instalarlo. El proceso es muy rápido y nada engorroso. Se te enseña a colocarlo sobre tu cabeza y a librar el seguimiento ocular, una de las nuevas funciones del dispositivo. Además de medir la separación de tus ojos, otra novedad de la preparación de la sesión de juego es que ahora el visor es capaz de mapear tu entorno con sus cámaras integradas, detectando objetos circundantes y muros para sugerir un área de juego cuyos detalles finales puedes ajustar manualmente. Esta función, aunque parece una gran novedad, también estuvo presente en MetaQuest 2, que tiene un sistema muy similar de tracking mediante cámaras incorporadas. Quizás acá la ventaja es que se sugiere un área de forma automática, lo que podría facilitar un poco el proceso. ¿Para qué sirve crear esta área de juego? Bueno, pues básicamente se trata de una jaula virtual. Cada vez que te aproximas a los límites, hay una advertencia gráfica dentro de cualquier programa que estés usando para evitar que salgas y que haya accidentes. Los controles también merecen mención especial, y si los comparamos con los de PlayStation Move, hay un abismo de diferencia y de potencial, algo que será clave en el tipo de videojuegos que podrán disfrutarse en la plataforma. Los PlayStation VR 2 Sense heredan un diseño que nos recuerda mucho a los mandos de MetaQuest 2, pero también integran funciones del DualSense, como los gatillos adaptativos y las vibraciones hápticas, que mucho aportan a las experiencias inmersivas. Tanto los gatillos como los botones principales de cada uno de estos mandos están convenientemente dispuestos para traducir de manera precisa los movimientos de tus manos a los mundos virtuales. Su diseño, similar a una esfera hueca, no es meramente estético, pues cuentan con sensores que detectan dónde colocas los dedos incluso sin hacer presión sobre los botones. La presencia de una palanca en cada mando es un elemento de vital importancia para juegos con desplazamiento libre que eran difíciles de ofrecer en la primera generación del dispositivo, a menos que uses un DualShock 4. Al experimentar con los juegos es donde notamos un salto generacional con respecto a lo que teníamos en el PlayStation VR 1. El visor incluye dos pantallas con resolución de 2000 x 2040 para cada ojo, lo que equivale a una resolución 4K con un campo de visión de 110 grados. En comparativa, eso es cuatro veces más de lo que tuvo la primera generación del visor de Sony y un poquito más que lo que ofrece MetaQuest 2. Otra cosa que nos hace sentir una gran diferencia con otros visores es la tecnología OLED de los paneles, misma que los hace compatibles con HDR. Los colores son vívidos, con alto contraste y la iluminación luce mejor que nunca. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que estamos ante pantallas de 120 Hz, en un formato donde el rendimiento es de vital importancia para ofrecer una buena experiencia al jugador. ¿En qué se traducen todas estas especificaciones? Para responder a esta pregunta, quizás convenga recordar que en la generación pasada de realidad virtual, era muy evidente el sacrificio técnico de los juegos para correr en VR. Experiencias como DriveClub VR asombraban por la inmersión del formato, pero difieren muchísimo de cómo se veía el juego en una pantalla convencional por todos los sacrificios técnicos que se hacían a la calidad visual para mantener una experiencia con rendimiento estable. Con PlayStation VR 2, ese sacrificio no es tan evidente. Por ejemplo, al jugar Gran Turismo 7, se nota una que otra rebaja en algunos efectos visuales o que incrementa un poco el pupeo de elementos en los fondos, pero no hay una brecha tan gigantesca como la que hubo en la generación pasada. ¿Cómo se ha logrado reducir tanto esa brecha de diferencia de calidad visual entre los formatos? Claramente, la característica de las pantallas de las que hablábamos y la potencia del PlayStation 5 para ofrecer experiencias de juego más avanzadas son los principales responsables, pero PlayStation VR 2 tiene otros trucos bajo la manga. El ajuste de la separación de los ojos es un primer paso importantísimo para tener nitidez de imagen, pero también lo es el seguimiento ocular, que permite que las áreas a las que estás viendo se rendericen con mejor calidad que lo que no alcanzas a ver directamente. Si miras detenidamente a la TV mientras alguien juega Gran Turismo 7, es muy evidente cómo lo que está a las orillas de la pantalla se ve sumamente pixelado. El seguimiento ocular permite que las áreas en las que tus ojos se enfocan te muestren la mejor calidad de imagen, mientras que lo que no alcanzas a percibir directamente baja su calidad para que los recursos se aprovechen donde realmente se necesitan, generando así juegos con muy alta calidad visual que asombran. Además de este curioso truco técnico, el seguimiento ocular podría convertirse en un recurso interesante para el desarrollo de futuros juegos del formato. Horizon Call of the Mountain lo usa para elegir los menús, por ejemplo, pero la remasterización de Res Infinite no solo luce espectacular con el cuádruple de resolución y las pantallas mejoradas, sino que también te permite apuntar con el simple movimiento de los ojos. El soporte háptico es difícil de explicar sin que lo vivas por ti mismo, pero es similar al descubrimiento que tuvimos la primera vez que usamos un DualSense. En juegos de disparos como Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, la resistencia de los gatillos fomenta mucho la inmersión de la experiencia, pero la primera vez que descubres que también el casco tiene vibraciones es cuando tu sesión de juego en realidad virtual verdaderamente sube de nivel. Sentir desde las transiciones entre niveles de Tetris Effect hasta el paso de una gigantesca criatura robótica a tu lado en Horizon o el despliegue de insectos carnívoros en Resident Evil Village a través de las vibraciones del visor, es maravilloso. En los controles el soporte háptico va mucho más allá de la mera resistencia de los gatillos, pues las vibraciones son tan precisas y exactas que realmente aportan mucho a la experiencia de juego. Por ejemplo, en Kayak VR Mirage puedes sentir claramente cuando el remo se sumerge en el agua y con qué intensidad lo haces. Si te aproximas a algún obstáculo, sentirás un poco la retroalimentación de tocar algo que no existe en tu espacio físico. Desafortunadamente, el único precio que hay que pagar por esta tecnología es que a los mandos no les dura mucho la pila, por lo que no estaría de más que consideres invertir en la base cargadora. Finalmente, el tema del audio tridimensional del PlayStation 5 le cae como anillo al dedo a las experiencias de realidad virtual. La tensión que se siente en Resident Evil Village es incomparable y nos parece que más allá de que esto sea únicamente por la naturaleza del formato, el audio 3D es verdadero protagonista a la hora de hacerte sentir que realmente estás dentro del juego y algo se aproxima hacia ti. Los audífonos que se incluyen son bastante competentes, pero si usas algún headset más avanzado, como los Pulse 3D de PlayStation o cualquier otro de tu elección, tu experiencia será todavía mejor. ¿Qué hay del catálogo de juegos actualmente disponible? En teoría, la killer app sería Horizon Call of the Mountain, el spin-off de la aclamada franquicia de Guerrilla hecho por el estudio Fire Sprite. Ciertamente es una muy buena demo de lo que se puede lograr con el dispositivo y lo que pasa si se pone a trabajar el músculo de las producciones AAA para el formato. El juego es bueno en términos generales, pese a su discreta duración de unas 6 o 7 horas, aunque quizá una etiqueta de precio más reducida hubiera sido más adecuada para el volumen de contenido que se presenta y un buen guiño a quienes ya pusieron su confianza en la plataforma adquiriendo el visor. Al lado de este título, otro indispensable sería Gran Turismo 7, que nos ofrece todo el contenido del juego en este formato con resultados verdaderamente sorprendentes en una actualización gratuita. Por su parte, Resident Evil Village es la verdadera killer app que nos sorprendió mucho con una experiencia completamente adaptada a la realidad virtual con controles intuitivos y sistemas de juego hechos a la medida del formato, que superan por mucho lo que en su momento se hizo con Resident Evil 7. Muy cerca de los indispensables tenemos juegos que no son completamente nuevos, pero que sí se encuentran entre lo mejor del formato. Kayak VR Mirage presenta el demo gráfico más impresionante del PlayStation VR 2 pese a sus contenidos limitados, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition es la remasterización de un shooter más completo de lo que aparenta. The Last Clockwinder es uno de los puzzles más creativos de realidad virtual y la colección de Moss trae a PlayStation VR 2 un par de los mejores juegos de aventura y plataformas del formato, ahora en español latino. Pistol Whip es un gran juego de ritmo para esperar la llegada de Beat Saber, Jurassic World Aftermath te pone a huir de velociraptors mientras resuelves acertijos, Thumper, Tetris Effect y Res Infinite son clásicos de VR que no pueden faltar en tu colección. Para los amantes de los shooters hay desde experiencias arcade como Zombieland Headshot Fever hasta juegos cooperativos como After the Fall. Si quieres un juego para jamás quitarte el casco, No Man's Sky es una elección segura que se disfruta mejor que nunca en VR. ¿Cuál es el problema? Que PlayStation VR 2 no es retrocompatible y no hay una estrategia muy clara de cómo puedes traer tus juegos de PlayStation VR 1 a PlayStation VR 2. Algunos juegos se actualizan gratis, otros cobran por el parche, mientras que unos más de plano te los cobran completos de nuevo y eso para nada se siente amigable con una comunidad de entusiastas de la realidad virtual que, de entrada, es pequeña. Vamos, juegos no te van a faltar y hay experiencias buenísimas. Pero también las novedades son pocas si consideramos que muchos juegos del catálogo actual ya los vimos en el primer PlayStation VR o ya los jugamos en otros dispositivos del mercado como Meta Quest 2 o cualquier visor compatible con Steam VR. Dicho esto, nos hizo falta el talento creativo de Tim Asobi o ver que está preparando London Studio como las principales productoras de Sony de juegos para realidad virtual. Incluso nos hubiera gustado tener una adaptación de Dreams a PlayStation VR 2. En pocas palabras, todavía no se siente el verdadero apoyo de los estudios de la casa al dispositivo. Y también se echa de menos que no haya noticias en el horizonte de la llegada de algunos de los mejores juegos del mercado de realidad virtual, como Half-Life Alyx que hubieran convertido al nuevo visor de Sony en una compra segura. Entonces, ¿vale la pena? Si eres aficionado de la realidad virtual seguramente no necesitaste una recomendación. Ya tienes un par de semanas con el visor y debes estar feliz con él. Sí, PlayStation VR 2 es un aparato maravilloso que asombra por sus características y ofrece una experiencia de juego de alta calidad. Si puedes pagarlo, es difícil que te arrepientas de lo que ofrece, pues realmente pone en tus manos una verdadera nueva generación de realidad virtual que nos ofrece juegos cada vez más realistas, completos y complejos, mientras que nos presenta las mejores versiones de juegos que ya nos van mostrando una madurez del mercado de títulos para realidad virtual. Lejos quedaron aquellos días de la experimentación, pues allá afuera ya hay juegos completitos que sacan partido de esta tecnología. Sí, como la gran mayoría hacer el gasto de lo mismo que cuesta una PlayStation 5 le pega mucho a tu bolsillo, y la realidad virtual no es algo que te quite el sueño de cualquier manera, te podemos decir que tampoco pasa nada si esperas un poco. Haces un ahorro y te esperas para ver cómo sigue siendo la evolución del PlayStation VR 2 en los próximos meses. Quizá ver qué tanto apoyo le da Sony a un hardware al que poco ruido se le hizo en su estreno, nos dé la pauta para saber si la apuesta es real y en favor de experiencias tan asombrosas como Gran Turismo 7 y Resident Evil Village. El potencial existe, y la base es buenísima. Esperemos que se aproveche para hacer de la realidad virtual parte de nuestro día a día como jugadores. Estudios de la Prometa a 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 la Pr